O Luz, que a la calle sí. Liturgia de las Horas Laudes, fiesta del bautismo del Señor Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Salmo invitatorio Vengan adoremos a Cristo, el Hijo amado En quien el Padre tiene sus complacencias Vengan, aclamemos al Señor Demos vítores a la roca que nos salva Entremos a su presencia dándole gracias Aclamándolo con cantos Porque el Señor es un Dios grande Soberano de todos los dioses Tiene en su mano las cimas de la tierra Son suyas las cumbres de los montes Suyo es el mar porque Él lo hizo La tierra firme que modelaron sus manos Vengan, postrémonos por tierra Bendiciendo al Señor, Creador nuestro Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo El rebaño que Él guía Ojalá escuchen hoy su voz No endurezcan el corazón como en Meribah Como el día de Masá en el desierto Cuando sus padres me pusieron a prueba Y dudaron de mí Aunque habían visto mis obras Durante cuarenta años Aquella generación me repugnó Y dije Es un pueblo de corazón extraviado Que no reconoce mi camino Por eso he jurado en mi cólera Que no entrarán en mi descanso Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Vengan, adoremos a Cristo El Hijo amado En quien el Padre tiene sus complacencias Igno A la orilla del Jordán Descalza el alma y los pies Bajan buscando pureza Doce tribos de Israel Piensan que a la puerta está El Mesías del Señor Y que para recibirle Gran limpieza es menester Bajan hombres y mujeres Pobres y ricos también Y Juan sobre todos ellos Derrama el agua y la fe Mas por qué se ha de lavar A la pureza Por qué Porque el bautismo hoy empieza Y ha comenzado por él Amén Salmo 62 Antífona El soldado bautizaba a su rey El siervo a su señor Juan al Salvador El agua del Jordán se estremece La paloma da testimonio La voz del Padre declara Este es mi Hijo Oh Dios Tú eres mi Dios Por ti madrugo Mi alma está sedienta de ti Mi carne tiene ansia de ti Como tierra reseca Agostada Sin agua Como te contemplaba en el santuario Viendo tu fuerza y tu gloria Tu gracia vale más que la vida Te alabarán mis labios Toda mi vida te bendeciré Y alzaré las manos invocándote Me saciaré de manjares exquisitos Y mis labios te alabarán jubilosos En el lecho me acuerdo de ti Y velando medito en ti Porque fuiste mi auxilio Y a la sombra de tus alas Canto con júbilo Mi alma está unida a ti Y tu diestra me sostiene Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén El soldado bautizaba a su rey El siervo a su señor Juan al Salvador El agua del Jordán se estremece La paloma da testimonio La voz del Padre declara Este es mi Hijo Cántico de Daniel Antífona Al manifestarse al mundo La gloria de Cristo Las aguas del Jordán Las aguas del Jordán Fueron santificadas Saquen aguas con gozo De las fuentes del Salvador Cristo el Señor Cristo el Señor Ha santificado la creación entera Criaturas todas del Señor Bendigan al Señor Ensalcenlo con himnos Por los siglos Ángeles del Señor Bendigan al Señor Cielos Bendigan al Señor Aguas del espacio Bendigan al Señor Ejércitos del Señor Bendigan al Señor Sol y luna Bendigan al Señor Astros del cielo Bendigan al Señor Lluvia y rocío Bendigan al Señor Vientos todos Bendigan al Señor Fuego y calor Bendigan al Señor Fríos y heladas Bendigan al Señor Rocíos y nevadas Bendigan al Señor Témpanos y hielos Bendigan al Señor Escarchas y nieves Bendigan al Señor Noche y día Bendigan al Señor Luz y tinieblas Bendigan al Señor Rayos y nubes Bendigan al Señor Bendiga la tierra Al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Montes y cumbres Bendigan al Señor Cuanto germina en la tierra Bendiga al Señor Manantiales Bendigan al Señor Mares y ríos Bendigan al Señor Cetáceos y peces Bendigan al Señor Aves del cielo Bendigan al Señor Fieras y ganados Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Hijos de los hombres Bendigan al Señor Bendiga Israel al Señor Sacerdotes del Señor Bendigan al Señor Siervos del Señor Bendigan al Señor Almas y espíritus justos Bendigan al Señor Santos y humildes de corazón Bendigan al Señor Ananías Azarías y Misael Bendigan al Señor Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendigamos al Padre Al Hijo Y al Espíritu Santo Ensálcelo con himnos Por los siglos Bendito el Señor En la bóveda del cielo Alabado y glorioso Y ensalzado Por los siglos Al manifestarse al mundo La gloria de Cristo Las aguas del Jordán Fueron santificadas Saquen aguas con gozo De las fuentes del Salvador Cristo el Señor Ha santificado La creación entera Salmo 149 Antífona Te glorificamos Señor Dios y Redentor A ti que con el Espíritu Y el fuego Purificas a los hombres De su pecado Canten al Señor Un cántico nuevo Resuene su alabanza En la asamblea De los fieles Que se alegre Israel Por su creador Los hijos de Sion Por su rey Alaben su nombre Con danzas Cántenle con tambores Y cítaras Porque el Señor Ama a su pueblo Y adorna con la victoria A los humildes Que los fieles Festejen su gloria Y canten jubilosos En filas Con vítores a Dios En la boca Y espada de dos filos En las manos Para tomar venganza De los pueblos Y aplicar el castigo A las naciones Sujetando a los reyes Con argollas A los nobles Con esposas de hierro Ejecutar la sentencia Dictada Es un honor Para todos sus fieles Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Te glorificamos Señor Dios Y Redentor A ti Que con el Espíritu Y el fuego Purificas a los hombres De su pecado Lectura breve Isaías Capítulo 61 El Espíritu del Señor Está sobre mí Porque el Señor Me ha ungido Me ha enviado Para dar la buena noticia A los pobres Para Vendar los corazones Desgarrados Para proclamar La amnistía A los cautivos La libertad A los prisioneros Para proclamar El año de gracia Del Señor Responsorio breve Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad De nosotros Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad De nosotros Tú Que hoy Te has manifestado Ten piedad De nosotros Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Cristo Hijo de Dios vivo Ten piedad De nosotros Cántico Evangélico Antífona Cristo es bautizado Y el universo entero Se purifica El Señor Nos obtiene El perdón De los pecados Purifiquémonos Todos Por el agua Y el Espíritu Bendito sea El Señor Dios de Israel Porque ha visitado Y redimido A su pueblo Suscitándonos Una fuerza De salvación En la casa De David Su siervo Según lo había Predicho Desde antiguo Por boca De sus santos Profetas Es la salvación Que nos libra De nuestros enemigos Y de la mano De todos los que Nos odian Ha realizado Así La misericordia Que tuvo Con nuestros padres Recordando Su santa alianza Y el juramento Que juró A nuestro padre Abraham Para concedernos Que libres De temor Arrancados De la mano De los enemigos Les sirvamos Con santidad Y justicia En su presencia Todos nuestros días Y a ti Niño Te llamarán Profeta del Altísimo Porque irás Delante del Señor A preparar Sus caminos Anunciando A su pueblo La salvación El perdón De sus pecados Por la entrañable Misericordia De nuestro Dios Nos visitará El sol Que nace De lo alto Para iluminar A los que viven En tinieblas Y en sombras De muerte Para guiar Nuestros pasos Por el camino De la paz Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era En el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Cristo es bautizado Y el universo entero Se purifica El Señor Nos obtiene El perdón De los pecados Purifiquémonos Todos por el agua Y el Espíritu Preces Roguemos a nuestro Redentor Bautizado por Juan En el Jordán Y digámosle Señor Ten piedad Cristo Jesús Que al manifestarte Al mundo Has iluminado A todos los hombres Concede luz abundante A cuantos hoy Se relacionen Con nosotros Señor Ten piedad Cristo Jesús Que para enseñarnos Un camino De humildad Te humillaste Recibiendo El bautismo De Juan Danos un espíritu De humilde servicio Para con todos Los hombres Señor Ten piedad Cristo Jesús Que por tu bautismo Nos purificaste De todo pecado Y nos hiciste Hijos del Padre Concede el espíritu De adopción A todos los que buscan A Dios Con sinceridad Señor Ten piedad Cristo Jesús Que en tu bautismo Abriste una puerta De salvación Para los cristianos Y santificaste La creación Entera Haz de todos Nosotros Ministros De tu evangelio En el mundo Señor Ten piedad Cristo Jesús Que en tu bautismo Nos revelaste A la Trinidad Renueva El espíritu De adopción Y el sacerdocio Real De los bautizados Señor Ten piedad Gracias a Jesucristo Somos hijos de Dios Por eso Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también Nosotros perdonamos A los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos Del mal Amén Oración Dios todopoderoso Y eterno Que proclamaste Solemnemente A Cristo Como tu hijo amado Cuando era bautizado En el Jordán Y descendía El Espíritu Santo Sobre él Concede a tus hijos De adopción Renacidos del agua Y del Espíritu Santo Que se conserven Siempre dignos De tu complacencia Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Que el Señor Nos bendiga Nos guarde De todo mal Y nos lleve A la vida eterna Amén